Paraná, capital provincial del carnaval ecológico, también con una tarea sustentable. Y fíjate esto, los tocados, los vestidos y cuánta cosa que nos atraía, que por supuesto era el brillo, el color, la maquia, la alegría. Y hoy lo estás viviendo aquí, en este museo del carnaval. Acércate, vení con nosotros, viví una noche junto a aquellos recuerdos que seguramente van a surgir en tu memoria. El carnaval está con vos. Hola, buenas noches, yo soy María Teresa Frasberg, responsable del Espacio Sky en Calle Gualeguacho 18. Quiero dar la bienvenida a la muestra itinerante del carnaval, Claudia Galeano. Y bueno, estoy muy orgullosa de que esté acá, muy feliz y muy contenta. Y quiero destacar el valioso trabajo que han hecho Estebanamati, Noragasil y compañía, en rescatar, organizar, sistematizar y mostrar todo esto tan valioso que es nuestra cultura, nuestro tesoro del carnaval. Hola, buenas noches, yo soy Lani María, parte del artícipe del Museo Claudio Galeano, colaborador. Y acá estamos en la muestra, en el Jai, con el Guaychú 18, así que los esperamos a partir de una hora. Y muy felices de que nuestra labor, como investigadores, recorra la ciudad y próximamente sigo con nosotros. Nos estamos viendo y vamos a que vamos. Hola, soy Ainar Avila, bueno, invitarlos al museo del carnaval para reconocer los 100 años del carnaval de Paraná. Y bueno, no perderse toda la historia de que hay acá dentro. Hola, bueno, yo soy Nicolás Rodríguez, Community Manager del Museo de la Ciudad de Paraná Claudio Galeano. Y los invitamos a que puedan sumarse y vengan a visitar esta muestra itinerante y transhumante del museo que se encuentra durante estos días en mi espacio Jai, ubicado en calle Guaychú 18, a pasos de Petronal San Martín. Y bueno, los esperamos para que vengan a recorrer 100 años de historia del carnaval de nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta propuesta, el Carnaval del País, el Museo del Carnaval. Recordando los viejos tiempos de los carnavales de antaño hasta la actualidad, sí señores. Porque el carnaval sigue, el carnaval no muere, el carnaval está en todos lados. Y por supuesto que a pesar de esta pandemia, pero vamos a volver a vivir esa fiesta, esa fiesta carnavalera, esa fiesta del carnaval que nos va a acompañar en todo escenario. Y aquí ustedes pueden llegarse hasta Jai, en calle Guaychú 18, a fijarse y mirar lo que eran los viejos carnavales de Paraná. Y por qué no también la actualidad. Aquellos trajes que relucieron, que brillaron, que bailaron, cuántas pacistas, cuántas patucadas y cuánta gente que se sumó a esta fiesta del carnaval. Hoy tenéis la oportunidad, venid, vivida con nosotros y recordad el carnaval del país, el carnaval de antaño en Paraná.